Hola amigos, ¿Cómo están? Hola que están teniendo un buen día, pues salió la lista Engel, ya la tenemos, ya la tenemos amigos, vamos a ver cada nombre quien salió en esta lista, ¿Qué es lo que significa? Bueno, supuestamente le van a quitar las visas, no pueden hacer negocios dentro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero bueno, algunos de estos nombres tal vez ya sabían que van a estar acá, otros, pues es un poquito de sorpresa. Dice el reporte, vamos a leer exactamente lo que dice acá, está en inglés, pero lo vamos a traducir en español, en antemano, denle like amigos, no por la lista, pero por el video, y gracias por suscribir si sos nuevo. Ok, dice que esta lista es de individuales, que bueno, el Departamento de Estado dice que tiene información creíble, alegaciones de su conducta, y han tomado esto por reportes de medios de comunicación y otros lados. Dice que van a seguir revisando estos individuos en el reporte, y van a buscar los herramientas para parar su corrupción, entonces ellos van a a ver cómo actúan contra las personas que están en este reporte. El número uno, Walter René Arajo Morales, amigos, dice que es antes juez miembro y presidente de la el el Tribunal Supremo Electoral, también parte de la Asamblea Legislativa, y dice que es porque él amenaza a los candidatos políticos. Entonces, Walter René Arajo está en primer lugar en la lista del Salvador, está Pablo Salvador Anlíquer Infante, que antes fue el ministro de Agricultura, dice que está hasta la pata de corrupción, dice acá, Conan Tonantiu Castro Ramírez, Conan Castro, ok, dice que es el asesor legal del presidente, dice que él está tratando de destruir el proceso democrático en el Salvador, está Oscar Rolando Castro, que es el ministro, ustedes saben, de trabajo, y bueno, dice que él está obstruyendo investigaciones de corrupción, como que él para, él le pone un paro a las investigaciones de corrupción, y también está tratando de destruir el proceso democrático en el Salvador, Osiris Lunas Mesa, viceministro de seguridad y director de prisiones, dice que él ha estado metido en significantemente grande en corrupción con el gobierno, con tratos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahorita, solo gente del gobierno y gente de nuevas ideas han mencionado. José Luis Merino, que antes fue viceministro, bueno, yo creo que él fue el que salió en aquella otra lista que habían tirado, creo que es del FMLN. Ezequiel Milla Guerra, antes fue el alcalde de la Unión, lleno de corrupción, abuso a autoridad, dice que como alcalde, él vendió a la isla Perico, dice acá, bueno, ok, entonces este señor, José Aquiles Enrique Raíz López, también lleno de corrupción, parando el sistema democrático, y también, wow, dice que sobornando oficiales públicos. Yo no sé quién es José Aquiles Enrique Raíz López, no había escuchado ese nombre. Marta Carolina Recino de Bernal, bueno, ella parte del gabinete del presidente Bukele, ella había salido en aquella otra lista. Pues aquí ya tenemos un arenero, amigos, Carlos Armando Reyes Ramos. Carlos Reyes dice que él es diputado, ha obstruido investigaciones de corrupción y también influyendo a los magistrados de la Corte Suprema en sus procesos. Como que está metido, como que ha tenido amiguitos con los que antes eran parte de la Corte Suprema de Justicia o la Sala Constitucional. Mencionaron acá a Carlos Reyes, wow, increíble, bueno. Otón Cifrido Reyes Morales, bueno, Cifrido Reyes lo habían mencionado en la otra lista del FMLN de El Salvador, que bueno, él está, creo que en México, si todavía está ahí. Después Rogelio Rivas, el exministro de Seguridad, dice que corrupción significante, robándose fondos públicos para su beneficio personal. El otro es Adolfo Salomé Artinano, dice que metido en megacorrupción, parando la democracia o el proceso de democracia, bueno, sobornando también magistrados de la Corte Suprema, etcétera. Bueno, no sé quién es Adolfo Salomé Artinano, tal vez me pueden decir en el chat. Y el último es Luis Guillermo Wellman Carpio, Tribunal Supremo Electoral, dice que trató de hacerle daño al proceso democrático, causando serios problemas, retrasos y bueno, un montón de cosas que tienen que ver con las elecciones. También, ah, ya sé quién es Wellman, a la gran Dios, es el Wellman. Qué milagro que mencionaron a Wellman. ¿Se acuerdan las tonteras que él decía? Y más lo están mencionando por estos contratos que él había firmado con esta empresa china, ¿se acuerdan de eso? Entonces, amigos, esta es la lista, sí. Yo realmente no tengo nada que comentar para mí, este solo es tinta sobre un papel. ¿Mencionaron a Carlos Reyes? Lo raro es que no mencionan, pues, que él de la nada consiguió un relajo de billete, tiene millones, podemos decir, en propiedades y negocios. Entonces, no, lo acusan a él aquí de haber obstruido investigaciones de corrupción y bueno, influyendo dentro de la Corte Suprema con los magistrados, como que hubo sobornos o no sé qué rollo. Pero eso es lo que dicen de Carlos Reyes, el diputado de Arena, y el otro de Arena que es Wellman. Yo creo que tuvieron que meter un par de arenistas allí, un par de FMLN, pero el resto son personas que trabajan o trabajaban con el gobierno de El Salvador y no, digamos, Walter Arajo. Imagínense lo que dicen de Walter. Walter lo tienen acá por insurrección, insurrección, en contra de la Asamblea Legislativa, o sea, la pasada. También amenazando candidatos políticos, amenazando que solo porque en su programa él destapa la corrupción, pero bueno, lo tienen en primer lugar a Walter Arajo en la lista de Engel. Bueno, Walter ya dijo, pues, que si le quitan la visa, pues, que se la quiten. Él ya conoce todo Estados Unidos y hay otros lugares donde él puede viajar en el mundo. Ok, quería traerle esto, no voy a comentar más, yo no tomo en serio esto, no sé ustedes qué es lo que piensan sobre esta situación. Para mí no vale absolutamente nada, es una lista Engel, sí, posiblemente le quiten la visa a todos estos que están. Quiero decirle que también salió la noticia sobre la lista Engel de Honduras. Voy a hacer un pequeñito video sobre eso, porque de veras que los nombres que salen ahí son casi todos exfuncionarios del pasado. No mencionan a ningún ministro, no mencionan al presidente Juan Orlando, ni la esposa, no mencionan a nadie. El único que mencionan creo que es Porfirio Lobo, quien fue presidente en el 2010 o algo así. Yo no sé qué rollo con Honduras, como que sí ellos cubren lo malo en Honduras, sí, ellos sí quieren cubrir lo malo. Pero en El Salvador, la mayoría de ellos que están mencionando aquí, Osiris Luna, Rolando Castro, Conan Castro, Pablo Anlíquer Infante, Walter Arajo, todo esto, Rogelio Rivas, Carolina Recinos, Dios. La mayoría de ellos son gente que ha trabajado o trabaja con el presidente Bukele. ¿Qué significa eso? Sencillamente, vamos a cubrir la corrupción en Honduras, pero sí en El Salvador vamos a atacar al presidente Bukele. No le paren bola esto, amigos, esto es una basura. Paz, bye bye.